Bienvenidos a este nuevo video, hoy voy a seguir con los videos de reseñando tarjetas de crédito que he tenido Hoy le toca el turno a la tarjeta de Nubank Esta tarjeta es, miren ahí tiene mi nombre, también me encanta mostrar las tarjetas que tengan mi nombre porque son tarjetas que yo he usado, que yo he tenido, mi experiencia con ellas, que yo las he tocado he tenido la posibilidad de darles un uso y tener una experiencia con ellas entonces voy a hablar de todas esas tarjetas que he tenido, porque ya he cancelado muchísimas que tengo ahora mismo y si agarro una a futuro pues también Estoy pensando en hacer próximamente la de la BBVA Platinum, que me la dieron Pedí una BBVA Aqua pero nunca llegó a oficina, no sé por qué Llegó la Platinum, pregunté por la Aqua y me dijeron no, pues no, y no aparece entonces como que no me la dieron al fin la Aqua tiene como esa maña de que te la prueban y se quedó perdida entonces bueno, ahí está Hablar por ejemplo de las clásicas de la vivienda de la Gold de Bancolombia de la Falabella, tuve las dos, ya las cancelé de las Finandina, tuve la digital tuve la Gold, la normal, ya iba a decir clásica, no ellos creo que no tienen clásica sí, sí tienen, de concesionario bueno, pero tuve fue la Gold de Finlandina la que normalmente dan ah bueno, la digital también es Gold, dato curioso entonces estoy también preparando como videos de esas ya he revisado la American Express verde la Denner's Club azul la 0-3 de la vivienda y acabo de grabar el video de esta Rappi ahora le toca a la tarjeta de Nubank ¿será que vale la pena esta tarjeta? ¿por qué será que los Nulovers la defienden a capa y espada? ¿vale la pena tenerla o tenerla en un cajoncito o cancelarla directamente? bueno, eso se los voy a decir después de la intro no sin antes decirles tres cosas primero, estoy enfermo la semana pasada no hubo video el viernes, este lunes, el martes no hubo video estaba muy enfermo entonces se me va a empezar a ir la voz a veces estoy haciendo un esfuerzo grande por la monetización no por hacer el video, son mentiras pero sí, estoy un poquito enfermo mi nombre es Elvin López, más conocido como Teto López los invito a suscribirse darle like a mi contenido si están buscando cuentas de ahorro datáfonos, billeteras links de pago pasarelas de pago en este canal yo hablo de todo eso y ahora sí, también recordarles que tengo un grupo de Telegram donde hablamos también de estos temas que acabo de nombrar y también damos consejos por ejemplo, Teto ¿será que vale la pena la tarjeta de NU? ¿será que vale la pena la tarjeta de Rappi? allá te vamos a decir sí, no, depende depende de tu perfil si tienes otros productos, etc. ojo, allá no pedimos información personal ni nada me están diciendo que en algunos grupos están pidiendo extractos bancarios información pero nada de eso y no vayan a darle eso a nadie absolutamente nadie ni en mi grupo ni en el de Junior ¿listo? para que lo tengan muy muy en cuenta ni en mi grupo ni en el de Junior se está pidiendo información personal yo no sé en los otros grupos pero en los míos y en los de él no ¿listo? entonces también para que lo tengan muy en cuenta esto es una advertencia no se pongan a dar ni números de tarjeta ni números de cédula ni números de celular absolutamente nada y procuren que su configuración de privacidad en Telegram tape el número ¿listo? para que lo tengan muy en cuenta y por último invitarlos a escuchar el nuevo podcast del canal llamado Tarjeteros bueno no es nuevo podcast ya está muy viejo y la verdad lo tengo un poquito abandonado pero es porque había compré unos micrófonos y unas cosas para mejorar el audio porque me estaban diciendo que sí que estaba feo y bueno sí era que lo estaba grabando con el mismo micrófono del canal entonces como que bueno pero está disponible en Apple Podcast Google Podcast Spotify entonces los invito para que vayan y lo escuchen voy a empezar a subir ahora sí regularmente podcast bueno esta semana no tanto porque estoy enfermo pero ya la siguiente no va a desparramar ustedes saben y ahora sí no siendo más vamos con la intro y comenzamos esta es una tarjeta muy 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 bonita a mí me parece este morado tiene como su cosa algo que si no me cuadra es el chip o sea como hicieron la tarjeta generalmente las tarjetas son así ¿cierto? esta no esta si la cogemos como es una tarjeta está al revés es muy rara pero bueno me parece chévere detrás si tiene números entonces para que lo tengan muy en cuenta esta tarjeta si tiene números acá donde estoy tapando tiene los números para compras por internet esta es una tarjeta categoría oro acá dice gold entonces también para que lo tengan en cuenta me parece muy chévere emitida con cariño por NU bajo licencia de Mastercard internacional más que eso pues bien es el físico de la tarjeta como que ok ya no la utilizo mucho en mi billetera porque esta tarjeta tiene un punto muy grande para mí en lo personal pesa yo sé que para el 80% de mi público no va a pesar y no va a tener ningún punto y es que esta tarjeta tiene Apple Pay listo se puede agregar al iPhone y tú pagas desde el iPhone con la tarjeta de Nubank esa es una de las razones por la cual no la he cancelado la otra es que es oro listo esas son las dos razones por las que hasta el momento no he cancelado esta tarjeta es mi tarjeta como les estaba diciendo en el video de gastos hormiga de gastos chiquitos que no sean mayores a 50 mil pesos es esta gastos por ejemplo dulces cigarrillo trago etcétera van con esta tarjeta y hablando de esas vainas degeneradas esta tarjeta no es para mañosos viciosos o cosas de ese tipo de personas que saben vivir la vida literal esta tarjeta es muy o sea está capada primera tarjeta en mi vida que está capada en casinos no pasa en sitios de apuestas de cosas de azar no pasa en Betplay no pasa en Rushbet no pasa esta tarjeta bloquea las compras de ese tipo si ustedes fondean cuentas de cripto también con esta tarjeta baila en su momento cuando traté de probar la tarjeta de vainas que ya se viene unboxing de esa tarjeta porque tengo un montón de videos por hacer tengo un montón de videos hechos y estoy tratando como de nivelar el asunto pero ya se viene ese video cuando traté de fondear vainas para cargar la tarjeta baila o sea no dio me tocó con la rap y me dio cashback y ellos no se pueden pues hombre en datáfonos desconocidos esta tarjeta se enloquece yo siempre pongo el ejemplo y es que fue la única vez que me pasó con esta tarjeta en las palmas cuando las palmas tenían datáfono las palmas es un motel entonces pues tú entras a las palmas normalito tú entras tu 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 y a mano derecha está la caja entonces ahí tenían un datáfono me acuerdo que era credit banco esos verifon gris y le pasé la tarjeta a la chica y todo para pagar ese datáfono se pegó la enloquecida de su vida no pasó y en la aplicación de nubank me salía compra rechazada porque en este comercio no pasan las compras hombre ahí no decía ni motel ni casa puesta nada o sea ahí lo único que decía era el nombre no sé si al administrador del motel no sé si algo pero ahí decía el nombre de una persona y la compra no pasó en el nombre de esa persona por ese lado está como muy floja ya las palmas no tienen datáfono no sé por qué creo que es porque los moteles por su actividad económica no pueden tener el datáfono pero ahí está ya toca pagar con da vivienda me cuentan que por la primera de mayo con boyacá eso queda no les voy a decir pero queda muy cerca de de las américas sí sí creo hay moteles con con datáfono me toca me toca ir a probar allá a ver porque comentenme moteles con datáfonos en Bogotá por favor a ver si ponemos otra vez a probar esta tarjeta la única que no te deja ir a moteliar en paz que no te deja apostar en paz a ver yo sé que los nulovers son personas muy complicadas ellos tienen decisiones financieras muy cuestionables pero aún así no deberían capar absolutamente nada ninguna otra tarjeta ningún otro banco tiene esos tipos de baneo o sea yo en lo personal no he visto ni da vivienda ni bancolombia ni finandina es que finandina tampoco se bloqueaba en esos lugares como para decir que que sí que no o sea lo único que he visto es la nube y yo sé que los clientes de nube son un poco complicaditos y a tarbanes y de todo pero algunos no todos pero no da o sea si alguien se quiere apostar todo el cupo de la tarjeta pues déjenlo ¿no? pero si es una tarjeta muy tíaca mandulera entonces por ese lado no me gusta el asunto a ver la experiencia de solicitud de esta tarjeta de últimas va a revisar la página web la pedí una vez me la rechazaron la pedí a los 15 días con un link de referido me la dieron me la dieron con un cupo de 300 mil pesos están dando esta tarjeta con cupos muy bajitos también tengan muy en cuenta esto nada con el tiempo me la subieron me subieron dos veces el cupo y ya está no es la cosa más rimbombante no 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 es una de las tarjetas con cupos una de los cupos más bajitos que tengo está con no pero pues bien o sea puedo decir que ya está más o menos decente lo que se esperaría de una oro si ya ustedes se hacen la idea de cuánto cupo es con lo que se esperaría una tarjeta oro entonces también por ese lado esta tarjeta es igual que la rapi sumamente administrable se deja bloquear desbloquear tiene números en la tarjeta física tiene números en la tarjeta virtual para comprar por internet aparte se deja agregar a Apple Pay la virtual y la física entonces puedes tener dos tarjetas en Apple Pay yo recomiendo siempre añadir la virtual no la física o bueno si usted lleva como que esta es los últimos cuatro dígitos de esta como la física si o si sea en el celular o sea en la tarjeta pues añada la física y deje la otra solo por internet puedes bloquear el contactless entonces puedes evitar que la tarjeta uy se me cayó puedes bloquear para que no se pegue la tarjeta entonces eso también es otra ventaja muy grande puedes definir el cupo y lo chévere es que el cupo más bajo que tú tengas en ese momento o sea el cupo más alto en caso de que lo hayas bajado se va a reportar en Transunión que acabas de decir que me perdí por ejemplo si tu tarjeta tiene un cupo de 5 millones de pesos y bajas el cupo a 300 mil pesos así como lo tengo yo en todo el mes como solo tuviste el límite en 300 mil pesos el cupo que se va a reportar a Transunión es 300 mil pesos esa es otra de las razones por las cuales no cancelo esta tarjeta no cobra seguro no cobra cuota de manejo positivo llevamos 5 razones cuota de manejo seguro no los cobra entonces muy bien es oro está bien se deja añadir a Apple Pay excelente y que es altamente administrable o sea que puede quitar el contactless y eso no se pueden desactivar las compras internacionales ni nada como en la Rappi pero pues va y viene en el caso de promociones y eso directamente con Mastercard NU no tiene ni promociones ni meses sin interés ni nada NU no da absolutamente nada y creo que esa es una de las razones por las cuales la gente no la la está cancelando porque he conocido muchos que cancelan esta tarjeta les recuerdo que si ustedes llegan a cancelar la tarjeta de NU nunca se las van a volver a dar o bueno por el momento no hay reincidencia o sea no puedes volver a tener la tarjeta si la cancelaste cancelada se quedó eso también para que lo tengan muy en cuenta la tarjeta digital es desechable entonces puedes renovarla cuantas veces quieras no hay ningún problema me parece bien por ahí y su atención al cliente es muy buena te responde rápido creo que todos son argentinos parce algo bien porque en la página de Nubank Argentina eso es como un sistema para reclutar gente entonces yo creo que los del call center son argentinos pero bueno ahí está algunos no se dejan hablar bien y hay una política de Nubank y es que si tú le hablas feo a uno de sus asesores te pueden cancelar la tarjeta algo que a mí se me hace muy negativo se me hace completamente negativo porque no falta que algún catre de esos amanezca de mal genio y uno medio le pregunte algo y ya no se aguante ni hijueputa diga este mal pariómetro o to mal vea cancelemos la tarjeta porque en los términos y condiciones no se indica de algún tipo de arbitraje no se indica de algún tipo de apelación nada entonces algún hijueputa de esos puede amanecer de mal genio y cancelemos la tarjeta de este gran mal parido y tenga no sé hay gente que la tarjeta de la nada se ha cancelado entonces puede ser por eso bueno ya estamos en la página de Nub Colombia acá tenemos un perrito con un ojo ciego bueno y un helado morado vive más con la tarjeta de crédito no impulsa impulsa tu vida financiera con la tarjeta que te impulsa tu vida financiera con tu tarjeta te damos tu puntaje crediticio no entendí bueno esta tarjeta la dan inmediatamente no tiene lista de espera ni nada de eso como por ejemplo la la Rappi que es así fue muy canzona o es muy canzona para algunas personas porque tiene lista de espera Nub es parte de Nubank el banco digital más grande de latinoamérica 60 millones de clientes ya decidieron hacer más filas para conciertos y menos sucursales de bancos una tarjeta mastercard para vivir con completa libertad beben más con Nub sin chatbots te atendemos presencialmente eso ya se los había hecho sin sucursales sin letra pequeña ok tienes avances en efectivo puedes retirar hasta el 100% de tu cupo disponible en cualquier cajero del mundo que sea parte de la red mastercard ok de la red Cirrus aunque la tarjeta no dice Cirrus entonces por ese lado como que bien cambia tus cuotas ah eso también olvide decirlo se puede cambiar las cuotas de las compras y es más la de Rappi también deja hacer eso y yo no lo indiqué si se deja cambiar el número de cuotas en su tarjeta digital tú decides sobre tu cupo bueno y acá están como los comentarios etcétera no en los medios ok hay algo de la tarjeta de Nub y son las tarifas que esto si se los voy a hacer mirar y es el SPREAT acá cobran cero por todo ni cuota de manejo ni emisión de la tarjeta ni intereses a una cuota nada todo va gratis costo por beneficios de la tarjeta mastercard gold etcétera bueno tasa de interés vigente para las utilizaciones del mes de abril del 2023 es o el 0% o el 47% hay gente que todavía está en el 0% es muy curioso como que hay gente que llega al 47% en el caso yo subí al 47% hubo un momento cuando empezaron a subir las tarifas de interés que yo me quedé en el 19.9% pero ya a partir de ahí volví a subir entonces paren de contar esto es lo que les quería mostrar pónganle cuidado es importante sobre costo del cambio de moneda o sea si yo compro en Estados Unidos o fuera de Colombia eso se llama el SPREAT acá es del 2% cuotas automáticas los avances en efectivo serán automáticamente diferidos a 36 cuotas y las compras internacionales de montos superiores a 60.000 pesos 24 cuotas las compras contactless donde no puedes elegir el número de compras de cuotas y las compras internacionales en montos de hasta 60.000 pesos serán procesadas a una cuota avances en efectivo cada avance vale 5.300 pesos ok si el avance en efectivo supera los 60.000 pesos se va a ir a 36 cuotas para que lo tengan en cuenta y ya ese es el asunto que les quería mostrar y pues nada esta ha sido mi experiencia con la tarjeta Nubank perdón lo apagado estoy un poco enfermo pero pues nada que hacer y pues gracias por ver este video chao chao ahora sí chao 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 Gracias por ver el video.